Los problemas de la familia de Colón los enfrentaremos decididamente. No podemos seguir permitiendo ni aceptar que la delincuencia asesine a gente inocente, les robe o les asalte. Junto al gobierno nacional, al gobernador Omar Prieto y al pueblo organizado, haremos de Colón un municipio seguro. No lo prometo, me comprometo. Con Omar Prieto y Vladimir Labrador en Colón. Día y futuro.